Bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero se encuentren de lo mejor y continuamos con los fichajes y rumores de traspaso para el próximo torneo de clausura 2024 de la Liga MX. El tan esperado fútbol de estufa está que arde y ya se comienzan a mover las fichas dentro del balompié mexicano, por lo que antes de comenzar te hago la invitación a que te quedes hasta el final del video para que te mantengas informado de todos los fichajes y traspasos para clausura 2024. Al igual no olvides apoyar el canal dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Arrancamos con los tuzos del Pachuca que al parecer ya estarían cocinando una nueva incorporación para el equipo. Y es que tal parece que ya es casi completamente confirmado que la directiva del cuadro hidalguense ya mantiene acuerdo con el cuadro esmeralda por el pase de Ángel Mena. Por lo que el jugador ecuatoriano y referente de la fiera tiene contados los días en el equipo y a partir del próximo torneo lo estaríamos viendo vestir la playera del Pachuca. Y aunque hace un momento te mencioné que es uno de los jugadores referentes de la plantilla, este ya no entra en planes de la directiva esmeralda por lo que se espera que el mundial de clubes sea su despedida. De momento no se conocen los detalles de su transferencia pero se especula que ya todo está arreglado pues se trata de equipos hermanos que pertenecen al grupo Pachuca. En cuanto a la afición terminaría por caerles de sorpresa pues consideran que Ángel Mena es fundamental dentro del ataque de la fiera por lo que no entenderían el plan de la directiva. Así que a falta de un comunicado oficial ya se puede ir adelantando Angelito Mena será nuevo jugador de los tuzos para el próximo torneo. Los Diablos del Toluca ya habrían tomado la decisión de quién será su nuevo director técnico para el próximo torneo. Donde prácticamente queda descartado Gabriel Milito pues aunque la directiva escarlata ya mantenía un acuerdo verbal para que este ocupara el banquillo terminarían por perder la paciencia ante la nula respuesta del estratega argentino. Por lo que prácticamente ya habrían tomado la decisión de elegir al estratega portugués Renato Paiva como su nuevo timonel. Además de que estaría favoreciendo el hecho de que el portugués ya conoce la liga MX pues ya ha concretado su contrato con el Toluca este sería su segunda etapa dentro del balompié mexicano. Dirigiendo por primera vez en el 2022 al cuadro Esmeralda donde Renato Paiva sumó 18 partidos para posterior despedirse y dirigir al desportivo Club Bahía. Actualmente en sus dos últimos equipos Renato Paiva tendría un papel discreto pues con el León sumaría 6 triunfos, 4 empates y 8 derrotas donde logró ingresar al repechaje pero quedarían eliminados al enfrentar a la máquina. En cuanto al esportivo Bahía quien fue el último equipo donde se mantuvo dirigiendo cosechó 21 victorias, 3 empates y 17 derrotas por lo que habría que darle el voto de confianza esperando que pueda rendir frutos con el cuadro Choricero. Acuerdo total con el cuadro Escarlata donde estará firmando un contrato por los próximos dos años. Así que de manera confirmada los Diablos Rojos del Toluca ya tienen nuevo entrenador para el próximo torneo. En Chivas ya se pusieron manos a la obra y es que ante la falta de buenos delanteros en el equipo, la directiva del rebaño ya habría comenzado a sondear distintas opciones. Donde prácticamente todo apunta que estarían interesados en fichar al goleador del cuadro Camotero, Guillermo Martínez. Martínez quien habría llegado a las Chivas en la temporada 16-17 podría vivir una segunda etapa con el cuadro Tapatío donde sin duda alguna sería el delantero estelar que el rebaño tanto le hace falta desde hace ya varias temporadas. Actualmente el Memote como se le conoce tiene 28 años de edad y juega para el Puebla donde este torneo registró 10 goles y una asistencia quedando a nada de ser campeón goleador de esta apertura 2023. Y aunque el Memote aún le resta contrato con el cuadro Camotero estos podrían aceptar una buena oferta por su jugador. Donde además no solo serían las Chivas los únicos interesados pues se conoce que el Cruz Azul sería otro de los equipos que estaría siguiendo los pasos de Guillermo Martínez. Todo esto con el fin de incorporar a su tan ansiado 9 para encarar el próximo torneo. Por el momento ni Chivas ni Cruz Azul han ofertado por el jugador mexicano por lo que se mantienen de cerca analizando su posible incorporación. Y se espera que con el paso de las semanas alguno de estos equipos ya pueda iniciar negociación. Se menciona que los bravos de Juárez siguen en la búsqueda de un portero. Donde apenas este torneo que recién está por terminar se habrían interesado por Sebastián Jurado. Y aunque se mantienen sondeando a más de uno consideran que el actual jugador de la máquina cementera es quien más gusta para el equipo. En el video anterior te había mencionado que en la lista de sondeos ya se encontraba el México americano Benny Díaz del paso de la segunda división de los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy se suman a la lista de opciones Fernando Tapia quien termina préstamo con el Querétaro y estaría regresando a los venados. Además de Urtiaga que tendría que reportar con el San Luis y Oscar Guale quien fue ofrecido desde las Chivas pues este no entra en planes del entrenador. De momento quien tomaría la delantera sería Sebastián Jurado pues se conoce que la directiva de los bravos de Juárez ya mantiene contacto con el jugador y su agente además de que Jurado tiene completa libertad por parte del Cruz Azul para negociar su pase. Así que con las gestiones iniciadas es muy probable que en los próximos días se esté confirmando el fichaje de Sebastián Jurado como nuevo jugador de los bravos de Juárez. Ya para ir cerrando con la información en Coapa ya manejan a Erika Aguirre como candidato principal para reforzar el lateral derecho tras la inminente salida de Miguel Ayun. Medios cercanos al cuadro de Coapa habrían informado que la dirección deportiva de la América ya habría puesto manos a la obra para conseguir al candidato ideal para reforzar esa posición. Además de que dentro de dicho plan estarían buscando realizar una especie de intercambio entre jugadores. Y es que aprovechando de que en su momento los rayados de Monterrey habrían preguntado por Richard Sánchez al parecer por ahí sería el intercambio donde ambas directivas saldrían beneficiadas. En concreto las águilas estarían fichando a Erika Aguirre quien no ha tenido muchos minutos con el cuadro de la pandilla. Por su parte estos estarían llevando a Richard Sánchez para reforzar la zona de ataque donde hasta ahora se conoce es una de las prioridades de los rayados para este próximo mercado de invierno. De momento solo son especulaciones por lo que aún no hay pláticas entre directivas aunque no se descarta que apenas terminada la liguilla estos ya puedan enfocarse en realizar dicho intercambio donde ambos saldrían beneficiados. Así que en los próximos días sabremos si ambos equipos deciden entablar negociaciones. Y bueno con esto llegamos al final espero que el video haya sido de tu agrado, si fue así no olvides apoyarme dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Sin más por el momento yo me despido y que pasen buenas noches.